Son tres décadas de destierro y de suión 30 años de duro exilio, de extranjeros domicilio Qué penadas son que cantan, guerrante generación Saludos amigos de Cuba y su historia parte de la programación en español de la WLRN Canal 17, Televisión Pública Mi nombre es Alberto Muller Y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en un tema siempre complejo Porque cuando hablamos de la iglesia, como decía el Quijote, hay que andar con cuidado Hoy vamos a hablar con un gran personaje de la iglesia católica cubana Algunos le decían el cardenal del pueblo Por su popularidad, yo tengo el alto privilegio de conocerlo desde hace muchos años Casi nos consideramos no solamente amigos, sino familia Y me refiero a José Conrado Aquí estamos Bienvenido a Cuba y su historia, ¿cómo está padre Conrado? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo Yo lo sé, yo lo sé Yo quería empezar el programa porque obviamente el programa es de Cuba Pero hay una marca de violencia en el mundo contemporáneo Que no solamente salpica a Cuba y la salpica con fuerte después de las manifestaciones del 11 de julio del 2002 Desde el 2022, o sea, vimos menores presos, menores torturados, mujeres presas, en fin Lamentablemente eso ha sido una violencia continuada y ahí está Pero bueno, tenemos violencia en Gaza, en Israel, violencia en Ucrania, en los campos de concentración en China, con los ugures Es una cosa increíble en el mundo contemporáneo que hay en campos de concentración Y que Naciones Unidas no tenga un mecanismo, no lo tiene Para neutralizar y frenar todas esas, digamos, barbaridades Todas esas violaciones a la dignidad del ser humano Pero bueno, tenemos con nosotros hoy al padre Conrado, bienvenido ¿Qué me puedes hablar de esta violencia, padre? Esta violencia que nos toca a todos Y que tú has sido artífice, tú has tenido que escribir cartas, denunciar En fin, te llaman cardeal del pueblo, no de gratis Sino porque has sido un defensor del pueblo cubano No solamente de los católicos, sino de todos Háblanos un poco de esa violencia para empezar el programa de hoy Bueno, yo creo que la violencia y la represión Están en la base de lo que es un régimen totalitario Porque cuando tú concentras el poder En una persona, en unas pocas personas En un partido político Significa que quedan las demás personas sin poder Eliminadas Quedan sin libertad en el fondo Entonces en Cuba nosotros vivimos un estado de violencia Que es la violencia de la represión Y eso genera una gran agresividad en las personas Una agresividad que puede ser sorda Porque la gente está como aplastada Pero al mismo tiempo eso provoca una especie de ebullición interna que explota Y cuando explota puede ser tremenda Entonces el fenómeno de la violencia es un fenómeno vinculado al abuso del poder Y es absolutamente destructiva porque le quita al hombre la libertad Que es lo más grande que Dios nos ha dado a nosotros Por cierto, falleció hace un año un hombre que tanto tú como yo quisimos Te trato como tú porque yo puedo ser tu padre Claro Por edad Aunque seamos hermanos Murió hace un año en Miami un israelí Un hombre grande Un hombre que siempre estaba preocupado Y muy desvelado por la violencia Y por buscar que Israel fuese No solamente la democracia que es Sino un país pacífico Y luchó mucho en cuanto a las relaciones con el mundo árabe Y me refiero a Rafael Cravet Habla un poco de él porque sé que fue gran amigo tuyo Y además sirve de homenaje a su vida Te agradezco mucho que hables de Rafael porque Yo le decía a mi padre Abraham, a Rafael Y ha sido uno de los hombres que más he admirado en mi vida Y a su familia como si fuera mi familia Yo lo sé Cuando yo me cogía un viernes en esta ciudad Yo celebraba con ellos el Shabbat Y nos reuníamos a rezar y a comer juntos Y yo sentía que esa era mi familia Yo soy judío, tú sabes Los alegres son judíos Sí Catalanes de origen judío Y para mí esa era la parte judía Porque yo sé que soy Mira, Rafael es un ejemplo vivo De lo que puede la fuerza del amor Y de la sabiduría Para mí es inseparable Rafael Cravet de Simón Pérez Y Simón Pérez Ha sido uno de los más grandes políticos Que ha dado el siglo XX Y uno de los más grandes hombres Que ha dado Israel Junto con otro admiradísimo para mí Y Shaq Rabin Que fue también otro gran hombre Pero Cravet dedicó su vida A inclusive buscar buenas relaciones Con el mundo árabe Esa es la cuestión Es decir, Rafael fue un hombre Que partiendo de nada Se convirtió en un hombre riquísimo Pero qué hizo con el dinero Construyó puentes Estableció relaciones de comunión Entre los israelitas y los palestinos Cuando yo oigo todo este desastre De la guerra terrible De verdaderamente terrible Esto que está pasando allá Yo digo, pero podría ser de otra manera Claro Podemos hacer las cosas de otra manera Rafa con Simón Pérez Porque Simón Pérez como su papá Para Rafa, Simón Pérez era su papá Entonces pues era mi abuelo Porque a mí Cravet era como un padre Y su familia, ya te digo Son una gente Que yo quiero y llevo en mi corazón Él se dedicó a reunir A los niños árabes Y a los niños israelíes En campamentos de verano Donde enseñaron a esos niños A convivir, a conocerse A comprenderse, a hacerse amigos De tal manera Que pasado el tiempo Muchos dirigentes Del mundo palestino Y dirigentes también Del mundo israelí Fueron amigos desde la infancia Estaban construyendo Un futuro de paz Una relación distinta De respeto profundo Pero yo quería aprovechar Ese ejemplo, padre Conrado Obviamente Esta programación Específica es sobre Cuba ¿Cómo se podría aplicar Esa filosofía Que vivió Cravet Del entendimiento Entre árabes y judíos Yo conozco todo su proyecto En fin Y otros proyectos Que hicimos con él ¿Cómo podemos convencer A los cubanos De que ese es el camino? O sea, el camino Tiene que ser del entendimiento Del respeto Hablen un poco de ese tema Porque es el tema Que nos preocupa a todos Bueno, yo creo que ese es El gran empeño de la iglesia Y lo mejor que ha hecho La iglesia en Cuba Y de lo mejor que la iglesia Podría hacer por Cuba Es precisamente Abrir esos espacios De diálogo De comprensión De limar a pereza De lograr El respeto Entre las personas Que piensan diferente Entre las personas Que tienen diferentes Enfoques O pertenecen a diferentes Partidos A diferentes Grupos religiosos A diferentes Grupos humanos Y ciertamente Ahí tenemos un reto ¿Por qué Un reto Tan difícil? Porque el gobierno Cubano Y los dirigentes Del país No respetan A la dignidad De las personas No respetan La diferencia Entre los seres humanos La falta de esos espacios Para que la gente Diga lo que piense Para que la gente Se reúna Pueda Digamos Hacer proyectos Con personas Que piensen Como ellos El derecho A la reunión Significa Señor Que tú me dejes Ser quien soy Y eso Es Un problema Muy serio En este momento Como nunca antes El gobierno Cubano Está acorralado Acorralado Porque ese pueblo Ha dicho Ya Basta Mira Hay una situación Yo He tratado De ser fiel A la verdad Toda mi vida No solo Tratar de mantenerme En la verdad Sino ser Un Heraldo De la verdad Lo que me ha llevado A tener grandes problemas Dentro de la iglesia Porque a mi no me critican Solo los comunistas Por las cosas que digo Dentro de la iglesia También me han criticado Lo sabemos Porque soy un imprudente Porque soy Un conflictivo Porque Y señores La verdad Es la verdad Hay que decirla Y hay que decirla Y tenemos que dar Ese servicio Que es la forma En que yo respeto Al otro Que piensa Diferente de mi Yo no tengo Porque odiar Al que piensa Diferente Pero nadie Puede Callarme la boca Si yo lo que digo Pienso que es Verdad En mi parroquia Muchas veces Personas buenas Que yo quiero Entrañablemente Son mis feligreses Pero que son comunistas O que fueron comunistas O que Sin dejar de ser católicos Sin dejar de ser cristianos Personas que yo respeto mucho Porque viven El evangelio de Jesucristo Desde esa perspectiva Yo lo respeto Pero muchas veces Cuando ellos Por ejemplo Que yo he tenido que decir Mira Esto que está pasando No puede ser Esta injusticia No la podemos permitir Esas personas Muchas veces En plena misa Me han dicho Esto que usted está diciendo Esto es una contrarrevolución Y yo digo Mire Usted tiene derecho a hablar Y yo aquí Le dejo que usted hable Si fuera la reunión Del comité Y fuera contrario A lo que el comité Tiene que decir A usted no la dejaban hablar Ni la dejaban terminar Aquí sí Porque aquí Esta es la casa De Dios Que es la casa De sus hijos Y que es la casa De la libertad Y yo como sacerdote Lo que trato Es de servir Esa verdad Y esa libertad Que tiene todo ser humano Tú sabes Que en los últimos meses Varias de esas personas Que me criticaron Que me confrontaron Que hablaron mal de mí Que hacían murmullos Cuando yo decía Lo que yo en conciencia Pensaba que tenía que decir Que no lo hago Tú sabes Sino por ser fiel A mi conciencia Me han pedido perdón Usted tenía la razón Ahora lo vemos claro El que tenía la razón Era usted Óyeme Personas En el hecho de muerte Otras sin estar En el hecho de muerte Padre Que razón tenía usted Entonces hay Que es lo que Quizás desde fuera No se ve El cambio profundo Del pueblo No, de fuera Es muy difícil Entre otras cosas Porque aquí Sobre todo En esta ciudad Se reúne Mucho dolor O sea Hay todo un dolor Acumulado No es que no lo tengan Ustedes Ni lo tenga el pueblo De Cuba Pero el dolor de aquí Se vincula Y se entremezcla Con los fusilamientos Los torturados Vaya Si la propia María Warlock Que tiene el archivo cubano Registra Cuatro mil cubanos Fusilados Con nombres y apellidos Y todo eso Y todo ese dolor Está aquí O sea Yace aquí en Miami Vive en Miami Entonces es muy difícil Y por eso aquí Desde aquí Se critica tanto Las posiciones Más bien Como la que tú estás planteando Que además Es la única posición Que le cabe a un cristiano ¿No? El respetar al otro Lo que pasa es que El otro no lo respeta a nosotros Ni quiere esa posición El otro está cerrado Como decimos En términos El otro juez bolero Está en tres y dos No quiere Él no quiere lanzar la bola Pero por eso Se han hecho responsables De la desgracia Del pueblo actual Y de lo que puede ser La violencia futura En Cuba Esa violencia está ahí Sí, claro Como dijo una monjita Una monjita que no era cubana Dijo Ustedes piensan Que se puede solucionar El problema de este país Sin pasar por la violencia Esto va a explotar En algún momento Una mujer sabia Es decir El padre Varela No quería la violencia Cuando le decía A los cubanos Tenemos que luchar Por lograr Que Cuba sea independiente Sabía que no había Futuro verdadero Sin esa libertad Y sin ese compromiso Con la propia identidad Con una patria Donde realmente Se respetara La dignidad De cada ser humano Que se respetara El derecho Que tenía El cubano A ser libre Y por eso Es decir Lo decía Lo decía Tenemos que luchar Tenemos que enfrentar Ahora Era un hombre de paz Era un hombre de Dios Pero sabía bien Que por el otro camino No se iba a llegar Y el tiempo Le dio la razón Amigos de Cuba Y su historia Para los que han Sintonizado tarde Estamos en un programa De excepción Como dije al principio Difícil Porque cuando Se trata de la iglesia Como decía El Quijote Hay que tener cuidado Pero bueno Tenemos un hombre De Dios Que es un hombre Muy querido Algunos Algunos le llaman El cardenal del pueblo Me refiero al padre José Conrado Que está con nosotros En el día de hoy Estamos En este momento Por si acabas de sintonizar Estamos Tratando de entender Que es muy difícil Pero bueno Estamos tratando De compartir La violencia Que se está viviendo No solamente en Cuba Sino en el mundo Pero bueno En Cuba Como convencer Al gobierno De que el camino No es tener A menores presos Ni tener Al que te protesta Pacíficamente presos Ni tener A José Daniel Ferrer En Santiago de Cuba Incomunicado Y torturado Desde hace más De casi tres años Ese no puede ser El camino Y entonces Ahí dejo Al padre Conrado Que es el que Tiene El testimonio Vivo De lo que está pasando Mientras más Retrasen la solución Más difícil Será lograr Que aquello Termine bien Y ellos Se hacen responsables Ellos son Los responsables Porque Prácticamente Todo El resto De los cubanos Se dan cuenta Por este camino ¿A dónde vamos A llegar? Porque La situación Es que se ha destruido Totalmente Ese país Llevamos 65 años Destruyendo Palmo a palmo La infraestructura De caminos De aguas De todo Sí De suciedad Transporte No hay industria No hay transporte Estamos viviendo Una vida invivible Pero ¿Cuál es la solución A esa situación? ¿Cuál es la causa De esa situación? Señores Es que sin libertad No se puede Sí Aquí en estos momentos Se analiza mucho Lo hemos analizado aquí El colapso El colapso económico cubano O sea No hay transporte No hay producción No hay energía No hay agua Entonces No hay alimentos No hay vianda Cuando uno Entra Con tristeza A tratar estos temas Porque no lo decimos Con alegría Es mucha tristeza Porque ¿Quién está sufriendo? El pueblo El pueblo O sea Inclusive Hasta ellos mismos Sufren Me refiero al gobierno A los militares Porque abundancia No tienen Podrán comer Bastante más Que el pueblo Porque eso sí Ellos tienen Sus paquetes especiales Está gordísimo Está gordísimo Yo también He aumentado 17 libras En dos semanas Que estoy aquí Bueno porque tú Eres un dignatario De la iglesia Entonces Esa es otra cosa No, no, no 17 libras En dos semanas He aumentado Sí, claro Mira el barricón Que tengo Eso es de aquí De Miami Y ¿Queda alguna esperanza Padre Corrado De que la iglesia El cardenal Los obispos cubanos Que conocemos a muchísimos Son hombres muy buenos Puedan Inyectar un poco De No sé De amor En ese gobierno Que obviamente Tiene muchas durezas ¿Puede haber alguna esperanza? Chico Yo no sería Un hombre De fe Si no tuviera La esperanza En que el ser humano Puede En un momento determinado Dejarse tocar el corazón Hasta por el sufrimiento Que está causando Y que ve a su alrededor Yo me imagino Que aunque Quizás Se escondan De ese dolor Pero eso es innegable Hay que ver a la gente Por las calles Los rostros Hay que ver Como las personas Enflaquecen De semana en semana ¿Cómo van a decir ¿Cómo van a decir Que no se dan cuenta De ese pueblo Que está agotado Agobiado? Cosa que nos afecta También a nosotros Claro Los sacerdotes Los obispos Yo a veces digo Verdaderamente Dios nos está dando La fuerza Pero que duro es esto Que difícil es Ver a la gente Que tú amas En esa situación De agobio De dolor De desesperanza Y es la realidad De Cuba Y hay otra realidad Que es difícil Hablarla Pero como periodistas Tenemos que Informarla Por ejemplo Acaba de ocurrir A un menor de edad Cayó un menor de edad Ibrahim Domínguez Aguilar Una golpiza En la prisión Donde está ¿Qué necesidad De golpear Un ser humano? Ninguna ¿Qué necesidad De tener a José Daniel Ferrer En Santiago de Cuba Incomunicado Y cuando no tienen Un chance Pues lo golpean También Ninguna O sea ¿Qué necesidad Hay de tener A mujeres presas? Ninguna O sea No debe haber Ni un preso Y en el fondo Bueno Es una realidad Complicada Y yo sé Que para la iglesia Es una realidad Muy compleja Porque conozco A muchos obispos Y muchos sacerdotes Que pasan por Miami Y es una realidad Que no solamente La sufre la iglesia La sufre el pueblo Y lo único Que vemos Del gobierno Curiosamente O paradójicamente Es el deseo A que todo el mundo Se vaya Si fuese por el gobierno Vaciaba la isla Y se quedaban Los 100 mil Empleados del gobierno Y vivirían Un poquitico mejor Pero no Tampoco vivirían bien Porque no trabajan Y no producen No, no El problema El problema es ese Que un país Que ha llegado A este estado De crack Total No No puede Cuando hablas de crack Hablas de quiebra De quiebra De quiebra total Realmente Eso es Oye Es un estado fallido Realmente Es Es que no No Yo quisiera Que tuviera Los hospitales La gente Tiene que llevar Hasta El hilo Para operarse Tienen La anestesia Tiene que llevar Sábana La sábana No bueno La sábana Pero lo otro De donde saca La gente Pero ahora Lo del cubano No tiene nombre Porque al final La gente Acaba logrando Conseguir esto Yo el otro día Fui a visitar A una señora Que se iba a operar Tenía la cama Llena De botellas De botellones De estos De suero Yo decía Y esto que es Dice No, no Que para operarme Tengo que llevar esto Porque no lo tiene En el hospital Finalmente Se lo habían mandado De Miami Posiblemente Pero por Dios Que es esto Si Tu sabes Entonces Y esto por supuesto Requiere Una actitud Muy Coherente Por parte de la iglesia Uno tiene que Darse cuenta Que en Cuba Tu no puedes Quedarte indiferente Frente al sufrimiento Y el dolor De ese pueblo Tu tienes que enfrentar Y enfrentar Al gobierno Tantas veces Yo lo hice En Palma Soriano De denunciar A el militar Fulano de tal Y a la teniente Fulana de tal Porque hizo esto Y lo otro La gente Yo le decía Muchas veces A la gente Que iba a verme Y mire padre Lo que me pasó Y digo Chica pero Búscate un abogado Que te defienda Tienen miedo Tienen miedo padre Usted es el único Que nos defiende Y como defendía yo Diciendo la realidad De lo que estaba pasando Por eso me detestaban A muerte Y hasta decidieron Matarme Porque lo de Palma Después Isidro El que era Después fue embajador De Cuba En el Vaticano Cuando yo Me fui a estudiar A Salamanca Después de la carta Fidel Castro Me sacaron un tiempo Dos años y medio Precisamente Ya venían los preparativos Para la visita del Papa En fin Y la iglesia Pues dijo Vamos a Mejorar las relaciones Y una de las cosas Que hicieron Fue sacarme para afuera Entonces Yo le dije al nuncio Bueno yo acepto irme Está bien Pero Voy a regresar Yo me voy Con su compromiso moral De que yo regreso a Cuba Porque yo soy el primero Que he luchado Para que el Papa La primera carta Que se hizo en Cuba Invitando a Juan Pablo II A visitar el país Lo hice yo Con los grupos De jóvenes universitarios De Santiago de Cuba Todos firmamos la carta Pero la escribí yo Y yo El primer informe Para la visita del Papa Lo hicimos José Navarro Campa El ronero mayor de Cuba En su casa fue Que era Félix Grezmío En sueño El que después fue Arzobispo de Santiago de Cuba Que lo sigue siendo Dionisio García En ese tiempo No era ni seminarista Era laico Jorge Catasuz Fernández Un sacerdote maravilloso Hermano mío Queridísimo Gran compositor Gran poeta Un tipo fabuloso Y un servidor Que por cierto Esta noche Me emborraché Porque José Que era tremendo Sacó un ron De lo que él había inventado Hacía poco Buenísimo Pero aquello estaba Era contundente Y además Me dio un tabaco Y yo Me puse verde Porque el tabaco Yo Más Cuando era más joven Alguna vez Porque mi papá fumaba mucho Un mes un poquito Pero el tabaco Lo que los dirigentes Los dirigentes de Cuba Tienen que hacer Es reconocer Lo que han hecho mal Nunca Nunca Han dicho Nos equivocamos En todos estos años Mira que han cometido errores Nunca han dicho Nunca han aceptado El daño Que le han hecho El pueblo cubano Lo primero es eso Y reclamárselo Tienen que reconocer Lo que nos han hecho Ese es el comienzo De una salvación Para ellos Para nosotros Seguir luchando No nos cabe de otra Claro ¿Por qué? Porque Señor Tú no puedes permitir Que el fuerte Aplaste al débil Que el que tiene Le quite Lo poco que tiene Al que no tiene Que el que debiera Ser servidor Se convierte En el amo De un pueblo Y te quiera votar De la isla Bueno Si Porque para eso Siempre hay camino Si quieres No, no, no Pero bueno Oye Yo digo Lo que decía Mi queridísima Dulce María Loinaz Que le dijeron ¿Y cómo es posible Que usted no se fuera De Cuba? Y le dijo Le dijo al periodista Que le preguntó eso Porque toda su familia Se fue Digo ¿Por qué me voy a ir? Yo llegué primero Que se vayan ellos Claro Refiriéndose a Fidel A Raúl y compañía Que se vayan ellos ¿Por qué me voy a ir yo? Que soy hija De un general De la guerra de independencia Que además Compuso El himno invasor No, no, no O sea Escuchándote Padre Conrado Queda mucho por hacer Hombre Claro Mucho Y el que hacer Conlleva a su vez Un esfuerzo De humanidad Infinito Y claro La iglesia Encuentra en Cristo Siempre una respuesta Y una respuesta Obviamente muy digna ¿No? Eso no quiere decir Que hay otras respuestas Que tengan también Cierta dignidad O mucha dignidad Pero de todas maneras A la iglesia le corresponde Su parte Y hay que actuar Amigos de Cuba Su historia Lamentablemente Pudiéramos estar hablando Con el padre Conrado Dos horas más Y el tiempo Se nos ha ido Prometemos otro programa Con él Inclusive yo voy a hacer Un avance Aprovechando que lo tenemos Aquí Tenemos en noviembre En Miami Un seminario Sobre un hombre Muy bueno De la iglesia El padre Arrupe Se va a hacer un seminario En Miami Sobre un hombre Que fue general De la compañía de Jesús Que fue misionero En Japón Que vivió la bomba atómica Que fue testigo De la bomba atómica El padre Conrado Nos prometió Que va a abrir Ese seminario En Miami Y ya tendremos Detalles y horas Y fechas Pero le agradecemos Su presencia En Cuba Su historia En este programa Que obviamente Ha terminado Gracias padre Conrado Por su presencia En Cuba Su historia Y nos vemos El próximo domingo A las cuatro y media De la tarde Gracias Son sed de galas Del estierro Y de suión